Sobre el tema de celulares, voy a pasar ahora a la palabra al general Palomino para que dé detalles, pero quisiera decir lo siguiente, esto forma parte de un esfuerzo sostenido, donde se ha definido que la seguridad ciudadana es una prioridad central, que aquello que le duela al colombiano de la calle, de a pie, en cualquier ciudad, esa es una prioridad del esfuerzo de la fuerza pública, en particular de la policía, para proteger esos intereses. De esta manera se vienen adelantando esfuerzos de inteligencia, esfuerzos de judicialización, esfuerzos que tienden a ofrecer todas las herramientas que tenemos a nuestra disposición para actuar con total contundencia, así como lo hacemos con los grandes jefes terroristas, también con los delincuentes que afectan al ciudadano común y corriente. En la incautación de ayer, entiendo que fueron más de 6.500 aparatos celulares, que imagínense a cuánta gente habían afectado, a cuánta gente habían perjudicado, yo creo que esta es una señal importante. Han sido más de 60 objetos de registro de allanamiento, y en donde hemos podido evidenciar que camuflando con una comercialización aparentemente lícita, venían generando, digamos, una especie de reciclaje de aquellos aparatos que eran objeto de hurto. Una cosa muy importante, con lo que quiero advertir a los comerciantes y comercializadores de estos aparatos, se están exponiendo a que, como ya lo vamos a hacer en estos establecimientos, repito, en coordinación con la Fiscalía, donde fueron hallados más de 6.500 aparatos hurtados en diferentes partes del país, se va a iniciar un proceso de extinción de dominio. Venían haciendo, digamos, como esta práctica, cuando veían venir los operativos de la policía, cerraban las cortinas metálicas y dejaban dentro aquellos materiales y aquellos elementos que precedían o que habían sido objeto del hurto previamente. Pues en esta oportunidad, repito, con apoyo de la Fiscalía, si se haya en mano, la policía, me atrevo a señalar, le ha puesto el tatequieto a estas bandas delincuenciales, en donde no solamente se han incautado este importante número de aparatos, sino que además se inicia el proceso de judicialización a 17 personas y se avanza, con lo que seguramente va a ser un éxito, el mismo proceso para extinción de dominio de aquellas instalaciones que venían siendo o permitiendo, facilitando la conservación de aquellos aparatos. Este es un resultado muy importante que esperamos alivie y contenga esa expresión delictiva.